San Jerónimo San Jerónimo, su hazaña se difundió en todo el mundo y se refleja año a año en San Jerónimo del Sauce un pueblo que cada 30 de septiembre todos sus habitantes que por diferentes motivos se debieron ir ese día regresan y nos unimos por un mismo amor por un mismo grito ¡Viva San Jerónimo! 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 Sepan ustedes, los auseros que toda la región cada 30 de septiembre los mira los observa y los admira por la enorme devoción que tienen por su Santo Patrono por San Jerónimo han sido muy amables que disfruten enormemente este día que es el día de su Santo Patrono pero es el día de cada saucero que abre su corazón a una nueva esperanza ¡Viva San Jerónimo! 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 ¡Viva!